Es una catástrofe, dice esta mujer preocupada ante el auge de la extrema derecha en las elecciones europeas del domingo y la decisión del presidente Emmanuel Macron de disolver la Asamblea Nacional y llamar a unas sorpresivas elecciones legislativas anticipadas, una decisión que ha sacudido a Francia. Esta decisión es seria, dura, pero es ante todo un acto de confianza. Confianza en ustedes, mis conciudadanos, en la capacidad del pueblo francés para hacer la elección más justa para sí mismo. Es el momento de una clarificación muy necesaria. Macron sufrió este domingo una dura derrota en los comicios europeos. El principal partido de oposición, Renovación Nacional, de Marine Le Pen, obtuvo cerca del 32% de los votos, más del doble que el 15% de Macron según los primeros sondeos. En París, las reacciones han sido de conmoción e incredulidad. Me parece un juego muy peligroso. Intentar reunir a los franceses en un contexto muy complicado para el partido del presidente va a exponer a Macron con el riesgo de que la mayoría se vuelque. Así que no creo que sea algo bueno. Es un poco lógico que lo haga, pero bueno, seguro que detrás hay cálculos complicados y no necesariamente muy inteligentes. No entiendo la jugada política. Francia tiene instituciones fuertes de la Quinta República. Debería haber confiado en las instituciones. De principio a fin, sus cinco años de mandato son inquietantes para la sociedad francesa. Un miembro del gobierno, citado por AFP, cree que Macron ha tomado la delantera en algo que parecía inevitable. El lunes, líderes de la izquierda llamaron a formar un frente popular para contrarrestar el ascenso de la extrema derecha. Marine Le Pen, líder indiscutible de la ultraderecha, ha dicho que su partido está listo para ejercer el poder. ¡Maril! ¡Maril!